Hola, bueno, yo soy Deloitte y los quiero invitar una vez más a compartir este espacio de la vida en yoga. Este espacio desde donde cada tanto grabamos algún video, lo compartimos siempre con temas que a todos nos viene bien trabajar. En el día de hoy vamos a estar trabajando hombros. Esta rutina de hombros quizás lo conveniente sería utilizarla, si no siente cansancio, mucha tensión, si druxan, si tienen respiración muy corta, ir utilizando esta rutina y ponerse una pequeña meta, por ejemplo, anotar el día de hoy si empiezan y desde acá hasta fin de mes volver a evaluarse, darse cuenta, ver qué es lo que está pasando, si druxaban, si druxan menos, cómo están los hombros, cómo está la respiración. Bueno, lo que les quiero aclarar con esta rutina que vamos a hacer hoy es que si ustedes tienen inconvenientes con el manguito rotador y cuando digo inconvenientes es lesiones, que ya es roturas, entonces tienen que trabajar de una manera muy suave y nunca buscamos el dolor. Siempre trabajamos desde el lugar de la comodidad, la respiración, el movimiento suave y buscando un poco más. Así que si ustedes tienen problemas de manguito rotador, vayan probando los movimientos y siempre hasta donde ustedes puedan. Y a partir de ahí, creciendo con la respiración. Hola. Bueno, vamos con hombros. Hoy vamos con hombros que venimos todos trabajando y ya a esta altura del año uno empieza a estar un poquito más cansado también se siente. Así que le vamos a poner atención al cuello, a la cabeza, a los hombros y a los brazos. Cada uno de nosotros puede sentir tensiones, cansancio, molestias, pinchacitos o cosas diferentes en los brazos o tener la alegría de no tener ninguna molestia en ninguna de esas zonas. De que bueno, vamos a empezar con esta rutina. Pónganse cómodos, pueden ser así, pueden ser en una silla. Que ahí empezamos. Muy bien. Ya sentados con comodidad, cerramos los ojos, empezamos a inhalar habitando nuestro propio cuerpo, llevando la respiración por la nariz, por la cabeza, por la garganta, por el pecho, por el vientre. La respiración va habitando mi propio cuerpo todo el tiempo. Soy mi respiración. Y empiezo a sentir, a reconocer las tensiones. A ver qué tensiones acumulo, a dónde están. Y como hoy estamos trabajando con cabeza, cuello, hombros y brazos, voy a ir sintiendo primero la tensión en mi cabeza. relajo, relajo, relajo el cuero cabelludo, relajo lo que hay debajo de la piel, la fascia, relajo los músculos que cubren el cráneo. y siento, si hay tensión, es externa, es en algún lugar en especial, atrás, adelante, en los costados, en los ojos, en la garganta. Tratamos de reconocer a dónde se acumulan las tensiones. Bajamos el cuello, a la garganta, por fuera y por dentro. Inhalo profundo, expando, siento cómo se abre, exhalo, relajo. Paso a los hombros. Siento, reconozco. Me siento, me reconozco. Y paso a los brazos, del hombro hasta las manos. Alargo con suavidad, roto la palma hacia un lado, hacia el otro, a ver cómo están los brazos. Flexiono codo, vuelvo y voy con un brazo y con el otro. Flexiono, vuelvo y me quedo. Me quedo unos segundos con respiración suave, reconociendo todo el recorrido. Muy bien, abrimos los ojos, empezamos a friccionar las manos, ya cada uno de nosotros tiene esos puntos que aparecen, que se sienten que pueden ser pisados, pulsantes, de bloqueo, de costilleo. Muy bien, entrelazo, empujo, hasta donde puedo. Inhalo, exhalo. Cuando exhalo, empujo hacia adelante. Inhalo, empujo hacia adelante. Bien, aflojo, manos a los hombros, círculos. Voy a inhalar, yendo hacia atrás, hacia arriba. Exhalo cuando bajo. Al otro lado. Inhalo arriba, exhalo cuando bajo. Voy sintiendo cómo se mueven los homóplatos, los hombros. Aflojo, siento, siento un poquitito. Bueno, vamos a empezar con un brazo. Alargo un brazo, paso, palma hacia arriba, empiezo a inhalar, y a exhalar, rotando desde la mano. Voy rotando, respirando con suavidad. Paso al otro brazo. Inhalo y exhalo, dibujando el símbolo del infinito. Paso al otro brazo. Acá estoy rotando, desde el hombro, con suavidad, pero me valgo de la mano. Y siempre voy a ir hasta donde no encuentre dolor. Cuando empiezo a aparecer una molestia, ahí me quedo, trabajo, respiro. Aflojo, vuelvo. Muy bien. Otra vez, manos a los hombros. Inhalo, subo, exhalo, exhalo, bajo. Inhalo, exhalo. Voy sintiendo cómo toda la cintura escapular se va movilizando. ¿Qué pasa? A ver, homóplatos, costillas, el pecho, las axilas. Última vez. Aflojo. Muy bien. Aflojo. Ojo. Inhalo. Alargo. Un brazo al cielo. Flexiono. Traigo la otra mano. Despego. Llevo hacia atrás. Flexiono la otra mano. E intento acercar los dedos entre sí. Si no llego, no importa. Yo coloco las manos en posición de llevar los dedos en agarre entre sí. Dos respiraciones más, abriendo todo el lateral del cuerpo, estirando la cara interna del hombro donde está la axila. Y desarmo, despacio, sin la pulgo. Ahí, flojito. Siento. Voy al otro. Flexiono. Agarro. Acomodo. Bien. Ahí. Sostengo. Respiro. Respiro con profundidad. Llevo la otra mano. Acerco los dedos, si puedo. Los entrelazo. El codo que está arriba, las puntas hacia arriba. Inhalo, abriendo todo este lateral. Suelto. Con suavidad. No me apuro. Eso. Floquito. Aflojo. Una vez más. Muy bien. Junto, palmas. Símbolo del infinito. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. Sientan. Sientan qué pasa con las muñecas, con los codos, con los hombros, la zona dorsal. Todo el tiempo vamos reconociendo. Reconociendo el territorio propio, que es el cuerpo. Vuelvo al centro. Y lo hago trazando el símbolo del infinito de esta manera. En lugar de acostado, que es el cuerpo. Vuelvo al centro. Vuelvo al centro. Vuelvo al centro. Vuelvo al centro. Aflojo. Relajo. Vuelvo al centro. Vuelvo al centro. Vuelvo al centro. Un poquito más. más, cruzo las palmas, las palmas están hacia afuera, las cruzo y cruzo las palmas, hacia arriba, cierro puños, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo. Cambio, va la otra mano por arriba, inhalo, exhalo, aflojo, aflojo una vez más, muy bien, me voy a imaginar que mi mano es un plato, que llevo algo en el plato, por ejemplo, la naranja o el limón, inhalo, voy llevando, girando la mano hacia atrás, exhalo y bajo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Última vez. Cambio, al otro plato, el limón cambia de plato, inhalo y exhalo. Relajo, siento otra vez un poco, inhalo y exhalo. Un poquito, ahí está, bien, vámonos, inhalo y exhalo. Un poquito, inhalo y exhalo. Un poquito, limpio, aflojo, relajo. Muy bien. Vamos a llevar un brazo hacia atrás. Me voy a poner de espaldas, para que lo vean, hasta donde cada uno va a poder llevar el brazo, lo sabe cada uno de ustedes. Voy a llevar el brazo hacia atrás, voy a agarrar con la otra mano. Y voy a empezar a llevar despacito el brazo hacia acá. Desde acá, aflojo este hombro, relajo y tiro la cabeza hacia el lado contrario del hombro que estoy estirando. Inhalo, vuelvo al centro, relajo, cambio de mano. Sostengo, inhalo, dejo acá la cabeza hacia el lado contrario. Me quedo, me quedo un par de respiraciones. Vuelvo al centro. Muy bien, aflojo, aflojo los brazos, sacudo hacia los lados. Y vamos con la otra. Ahora vamos a llevar en apoyo el dorso de las manos, hacia atrás. Y desde ahí vamos a ir juntando el dorso de las manos hasta la mitad de la espalda. O hasta acá, hasta donde pueda. Y desde ahí vamos a ir separando los dedos hasta rotar las palmas y acercar los dedos gordos, juntando las palmas de las manos, juntando las palmas de las manos. Vamos a suponer que llegan hasta acá, es hasta ahí. Ahí se quedan, juntando, abriendo homóplatos, juntándolos, perdón, abriendo el pecho. Y el que puede, llega acá arriba, abriendo el pecho, acercando los homóplatos entre sí, respirando con profundidad, abriendo el corazón. Relajamos, soltamos, aflojamos. Muy bien. Aflojamos un poquito los brazos, que ya deben estar largos y mucho más cómodos. Y vamos a llevar las manos al cuello, friccionando, masajeando. Manos a las mandíbulas, aflojamos la mandíbula inferior, aflojamos la cara. Aflojamos las sienes. Aflojamos la frente y limpiamos. Limpiamos, limpiamos toda la tensión acumulada en la frente, en las cejas, en los ojos. Hacemos un poitito de percusión. Nos quedamos con los ojos cerrados, sintiendo, desde la coronilla hasta las manos, volvemos a recorrer toda la cabeza, por dentro, por fuera. El cuello, la garganta, los hombros, el pecho, los brazos. El espacio interior. Y cualquier sensación que se presente de energía circulando. Cada uno de nosotros va a llevarle atención hacia el lugar que tenía cansancio, molestia, acumulada. A ver si hubo algún cambio. Aunque sea pequeño, algún cambio. En peso, en sensación, en movimiento, en temperatura. Muy bien, así los dejo, cada uno de ustedes en su espacio. Gracias.